¡Hola! ¿Cómo están? Saludos. Hola. Estamos esperando a que todos se conecten. Bueno, hay algunos que no tienen cámara. Ahora, entonces sí, les voy a pedir que activen su cámara. A todos les llegó el correo, imagino, lo leyeron, se dieron cuenta que hay una canción que tenían que tener preparada para hoy. Bueno, gracias a todos por aceptar la invitación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer algo muy sencillo. Esto es una clase para principiantes, para el que de pronto ha cantado, para el que no ha cantado nada, ¿sí? Porque vamos a empezar de a poquitos. Entonces, a todos les voy a pedir un favor. Todos tienen que colocarse de pie. La idea es que estén de pies, porque vamos a trabajar un poquito la parte de estiramiento y respiración. Nosotros cantamos con el cuerpo y el cuerpo siempre tiene que estar en mejores condiciones. Vamos a cantar con nuestra garganta, está metida la mandíbula, la espalda. Toda la postura del cuerpo toca trabajarla. Entonces, vamos a hacer un poquito de estiramiento, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer estiramiento, estiremos la cabecita, estiramos el brazo, levantamos la palma y bajamos. Luego, hacia abajo, hacia atrás. Y vamos a hacer ahora con la cabeza circulitos. Eso, van a salirle todas las yucas. Sí, señor. Levantamos los hombros. Y soltamos. Me salió la yucita. ¿Otra vez? Y soltamos. Círculos bien grandes. ¡Uy, sí! Eso. Y hacia adelante. Estiramos hacia atrás. Y hacia adelante. Eso. Levantamos los brazos y vamos a estirar esta parte de acá hacia arriba. Cuando vayamos a estirarla, vamos a tomar aire y lo retienen un ratico y luego lo botan. Pero, ojo, no es empinarse con los pies. Es solo estirar esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, lo hacemos. Tomamos aire y estiramos. Eso. Y botamos. Eso, muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a balancear hacia un lado. ¿Listo? Y no es mover la cadera hacia un lado, sino solo la parte de arriba. Entonces, tomamos aire y nos balanceamos. Y botamos. Obviamente, los pulmones son los que se llenan de aire y el diafragma ayuda a esa respiración. Pero sucede que a veces no tenemos en cuenta todos los músculos que están alrededor y no tenemos en cuenta tampoco nuestras costillitas. Entonces, vamos a tratar en lo posible de que nuestras costillitas y nuestros músculos intercostales estén bien flojitos. Entonces, cuando vayamos a respirar, nos vamos a colocar las manos acá y vamos a tratar en lo posible de empujar nuestras manos hacia los lados. De esta manera. Y botamos el aire. Tomamos aire. Y lo botamos. Eso. Nosotros acá tenemos un diafragma. Yo sé que algunos de ustedes ya saben esta información. Pero, acuérdense bien. El diafragma está en esta zona acá. Justo donde se juntan nuestras costillitas aquí. En esta zona, acá, tenemos nuestro diafragma. Acá están nuestras costillas. El diafragma está acá. Cuando nosotros tomamos aire, el diafragma baja. Y cuando botamos el aire y vamos a cantar, el diafragma sube, se contrae. Y a mí lo que me gusta siempre es pensar que el diafragma se va hacia adelante. Yo sé que eso no sucede. El diafragma sube. Pero es que cuando el diafragma se contrae, da un empujoncito hacia adelante. Entonces, vamos a hacer todo lo siguiente. Vamos a tomar aire y vamos a toser. Y se van a colocar la mano acá. Se dan cuenta que acá se mueve el diafragma. Hay un golpecito en esta zona acá. Bueno, ese es el diafragma contrayéndose. Entonces, tomamos aire y vamos a hacer lo siguiente. Hacia afuera. Con SH. Con mucha fuerza. Tomamos aire. Y SH. Exacto. Imagínense que son una olla expresa. Vamos a hacer cuatro series de quince. Un, dos, tres, y SH. Y ojo, cuando tomen aire, nada de levantar esta zona acá. Esto, jamás. Y acuérdense de que cada vez que hacemos el SH, lo hacemos con mucha, pero mucha fuerza. ¿A mí una cosa? Cuéntame. ¿Se puede tomar aire entre las series? O sea, a mí no me da para hacer las quince. Sí, claro. Sí, claro. Cuando nosotros hacemos la respiración, tomamos el aire como si fuéramos un fuelle. Imagínense que somos un acordeón. SH, 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 SH. Vamos a hacer un calentamiento. Nosotros los cantantes, cuando calentamos nuestras voces, utilizamos el piano y hacemos un calentamiento con unas noticias. Eso, vamos a hacer con LO. Lo. Lo, 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 lo. Empezamos con Alejandra. Lo, 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 lo. Bueno, este ejercicio lo hicimos para yo conocer un poquito cómo era la voz de cada quien. Igual habían voces que ya lo conocía, otros no, son nuevas para mí. Entonces, yo a cada uno, después de escribir, un correíto, dándole mis apreciaciones como los escuché. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mandé una cancioncita? ¿Desvanecer? Dime, señora. Sí, desvanecer de... Listo. Entonces, esta canción, desvanecer, la idea es que la estudiemos, yo pueda escucharlos a cada uno, un pedacito de la canción, para poderles dar a cada uno cuáles son los tips, en qué deben trabajar, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus fortalezas, ¿vale? Entonces, esa canción es súper sencilla, espero que todos hayan tenido tiempo de escucharla. Y hay una pequeña partecita donde hay un dúo, vamos a ver si lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer ahorita, yo les voy a colocar acá, perdón, la canción original y la vamos a cantar. Si se dieron cuenta, en la pista que les mandé, la canción está solo una vez, no se repite en la parte final, no sé si se dieron cuenta. Viendo que tenemos bastantes personas acá, es que quiero que cada uno cante una frase de la canción. Es que tengo algo planeado para ustedes, sino que no les he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!